señores saludos aquí a todos en youtube vamos a empezar con la simulación del game play este ya nos chutamos a los a los rams ahora vamos a dividirnos a rifarnos contra los giants en thursday night football señores denle like al vídeo comenten este compartan suscríbanse vuelvan de miembros dorados ahí está el botón de unirse este qué más el botoncito de gracias también redes sociales ya saben que son todos facebook twitter instagram tiktok como canal con teo xial y en twitch aquí en twitch como canal 49 y pues bueno hay en el señor floc y asomándose ya lo vieron y bueno vamos a jugar vamos a jugar el partido contra los giants porque tengo un montón de chamba tengo que dejar todo planchadito para que este jueves se suba al canal 49 a ver qué tal ya volvemos la estrategia y jugamos el juego completititito déjenme poner aquí mis conectar mis audífonos si no no voy a escuchar absolutamente nada del juego estamos este a ver que hay que subirle un poquito a la no está muy bien nfl light playbooks a ver va vamos a poner ese a ver qué tanto si recibe una yo me gusta patear vamos a patear está está listo vamos comienza que comienza el partido comienza la fiesta miren aquí tengo mi tacita oficial para los gameplays está vamos a acercarle a la cámara está miren qué chulada que mandó el buen fer es la oficina 09 leyes señores dice mister pachuca valedores ya andamios por aquí los tuichero este tuichero este solitario aquí ando haciendo la simulación hermano la segunda a ver si regresa a la banda no avisé no no aviso nunca cuando va a ser el twitch pero aquí ando carnal vamos a volver a dar los ya yans con supongo que van a tener a chacón barclay y luego más pero pues qué gacho no la lesión al chacón alex guión bajo cap 7 alex cap cómo estás y dice saludos familia tuichera familia tuichero 9 a los señores dice éxito en la simulación gracias mister cross vamos a rifarnos vamos a rifarnos llegó la hora de 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 echarle acá al gameplay poco a poquito va jalando esta cosa los dos abandono mucho en el off season porque no tengo mucho tiempo pero ya voy a intentar estar aquí más seguido más tiempo simular más 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 días o más horas porque en twitch es así creo pero mientras de a jueguitos de repente está chido no acá tengo el juego acá tengo sus comentarios pero bueno fijémonos Thursday Night Football y vos que destacó en mi pasado saludo dice hola a todos buenas pablete soy fenrir no más que mi carnal cambio el nombre quiere hacer stream saludo Snoop Nights el buen Henry Henry Lansson siempre decir no sé si lo pronuncio bien pero es Henry Lansson este pues está chido cómo es tu canal dinos cómo es tu canal para que lo sigan y que que streamea yo aquí nomás paso a hacerle al payaso verdad pero pero está bien divertido la neta jugar Madden soy como un chamaco jugando estas cosas pateamos reciben los Giants y no va a salir a ninguna maldita parte empiezan desde la 25 los gigantitos y ahí viene Daniel Jones que a mí lo que me preocupa de Daniel Jones un poco es que si es medio disfrutivo corre bastante de repente si conecta con su receptor chido si la línea le diera un poquito más de tiempo tal vez podría hacer más daño y ahora sin Chacón Barclay creo que va a ser más complicado que puedan hacer no guión bajo Nights dice ese mero soy yo gracias carnal aposté a una madriza contra los Giants espero se me dis Antonio So dice go Niners salió go Niners Antonio So pues ahí está el Mr. Bros el Alex Kappel el Nights que es Henry Edlandshund y Antonio So al menos hay cuatro aquí viendo viendo esta onda ¿no? que chido este segunda y ocho segunda y ocho yardas por avanzar ahí está Fred Warner muy bien por Fred Warner lo detiene dos yardas tercera y seis tercera y seis tenemos que detenerlos estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo Interceptado de un Maudre Lenoir bien está de un Maudre Lenoir así como contra los Rams ahí está miren encendido el chamaco se la robó bien ahí viene Brad Purdy que me dejaron un comentario bien válido fíjense ahí en los comentarios del ¿qué fue de live? este de la plática postgame no del podcast sí hay que tener en cuenta que sí cierto aunque pareciera que Frank Kuti 911 dice buenos días por la mañana comunidad Nainer bueno ¿cómo estás Frank Kuti? bienvenido aquí a las simulaciones y puede ser que esto le haya afectado en el toque de esos pases largos al buen Brad Purdy puede ser es una buena teoría esa vamos 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 ahí casi se pelaba vientos primero y gol Christian McCaffrey yo soy de la idea que hay que darle más descanso a McCaffrey por allá están saliendo unos inadaptados en Facebook burlándose de esta idea pero el día que se nos truene quiero ver esos posts a ver qué dicen ¿no? que Shanahan nos haga caso dicen pues miren yo me baso en la evidencia y la neta es que cuando le metes tanta carga a un jugador se te lastima McCaffrey eso le pasaba en Carolina le cargaban tanto la chamba que se lesionaba cada rato esto no es que uno sepa más que Shanahan simple y sencillamente usar el sentido común Frankuti 911 dice no hay un QB que no falle pases largos Herbert lo hace cada partido y así lo consideran un dios de QB y pierde muchísimo no guión bajo nights dice yo pienso lo mismo se supone que no están tocados los RB no entiendo la necedad yo sí pienso pero ya están ahí unos taraditos en Facebook poniendo que que Shanahan no sé qué ya ya saben de esos que nada les gusta que no les gusta que alguien opine porque nunca opinan porque nunca saben entonces bueno hay que darle más descanso a Macabre y yo sé lo que les digo si le seguimos cargando la mano no nos va a aguantar ni media temporada van a ver y no no es que Shanahan nos haga caso no si es puro sentido como un tarados 7-0 señores ya le pegamos a los Giants Frankuti 911 dice le debo una disculpa pública a Moody yo creí que sería un petardazo pues mira ese de 57 yardas ya nos ya nos cayó la boca la neta es que 57 yardas no es cualquier cosa este ya son estamos hablando de una buena pata y buena puntería 57 yardas y le sobró ya ha sido de 60 lo mete no guión bajo Knights dice hay un guau también que le mete mucho hat al señor Perdi pero pues le va a los vaqueros pobrecito el grosero 9 dice MCM pide estar jugando por el bono de yardas y por snaps jugados pues obviamente quiere más billete pero pues eso es para él no para la la organización imagínense que se truena bosa bosa y Warner ahí está bien abondi la neta es que yo no sé pero espero no nos arrepintamos el día de mañana no llegó no llegó no llegó no llegó cuarta y pulgadas bien lo frenamos no creo que se la jueguen ahí ya madre el Lenoa nuevamente ching miren aquí hasta regresar patadas lo pone ahí nomás no me ando quejando y lo mismo ching bajó rápido ese bacher no guión bajo nights dice pienso lo mismo que tu carnal hay que darle descanso siento que se verá así el jueves creo que habrá más rotación yo digo porque aparte ya tiene antecedentes de lesiones con Carolina McCaffrey entonces no nos podemos seguir alocando a explotarlo tanto la neta yo pienso eso no guión bajo nights dice por cierto ayer ganó Steelers se acabó la maldición de Niners recuerdas y que a todos los que le ganamos perdían la siguiente semana y ganaron pero pues es que se les lesionó Nick Chopp y ahorita ya andan todos cromándosela a los aceleros que su defensa que no sé qué los exhibimos señores nosotros exhibimos a los Steelers y lo de ayer de los Browns pero sí nos rompieron esa racha de que todos los que juegan contra nosotros pierden más bien más bien todos los que pierden contra nosotros la siguiente semana pierden vamos a ver como está vamos a ver dice perdí en el juego pasado iba más rápido que Shanahan hasta pidiendo la jugada a la banca y el otro durmiendo ah sí no sabía qué mandar en Shanahan porque anda muy acelerado pero está bien ¿quién fue? ¿viste tú Mr. Cross? alguien que compartió lo del estado de Ayuk ahí en los solitarios pero hay que estar atentos porque a lo mejor no contamos con el señor este Ayuk este jueves podría ser porque al pesar de que no se fracturó la clavícula no guión bajo Nike dice hablando del once se sabe algo de lesiones solo leí que depende de su dolor me cruzaron nueve dice yo no fui alguien fue alguien lo compartió en los solitarios bien ahí está pues alguien lo compartió por aquí lo tengo dice pero es negro y los negros aguantan eso y más jajajaja ah fue Jesús Villafranca gracias a Jesús Villafranca que compartió ahí están ahí están los solitarios mi buen Mr. Cross lo compartió hace ratito se acabó el primer cuarto estamos dominando el partido vamos bien vamos tranquilos 7-0 sin prisas pero con calma chin no equipo que horrible y es que se bajó el safety pero no nunca llegó a la trayectoria tipo o era o era Jenny ya me equivoqué error Garrafalo y viva paradivo si demonios a dónde a dónde papá castigo ay taclero de la máscara no lo puedo creer regálenles yardas regálenles yardas nada nada ándele por andar haciendo tanto corte perdió una yarda no lo mató no lo mató Hargrave ahí lo tenía tercero y seis nada nada a dónde bien nos volvimos a frenar con todo y todo que le baja la intensidad grindo va muy bien y comete esos errores no por favor no por favor no por favor no por favor ¿Qué es lo que les digo? Ahorita están dando a todos muy risitas, ¿no? Ay, sí, ay, sí, que cuiden a McCaffrey, ay, sí. Ojalá no le pase algo así, porque entonces va a estar todos chillando. Sí. Carajo, ¿me están frenando? Está más difícil de lo que pensé este juego. ¡Chino! Júgatela, 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 júgatela. No-bajo-nights. Dice. Por cierto, del Green Love, yo la neta no vi el castigo, se me hizo muy rigorista porque lo marcó la ruca esa, ni siquiera fue un oficial. No, es que no fue la tacleada, ¿ves lo que muchos lo dicen? La tacleada fue legal, sí, la tacleada fue legal, pero... En la reflexión ya no se ve, pero si ves, en tiempo real, se queda, no sé qué tanto le grita ahí en el suelo el Green Love al receptor de los Rams, y obviamente la referee lo escuchó, y obviamente todos los lo castigó. Pausa en los dos minutos, este juego está muy cerrado, señores, 7-0. Fue de la pispia, de la intercepción. Ahí está, que pase, que toque, compras. Chuan Jennings, señores. Primero y diez, vámonos. No-bajo-nights. Dice. Achale, entonces marquen igual a la quelo, le dijo igual sus cosas al CMC. No más que sean parejos carnal, ya me encabrone otra vez. Me crucero nueve. En eso sí tienes razón. Dice. En eso sí tienes razón. También a CMC el safety le dijo un buen de cosas y ahí no dijeron nada. Sí, pero es que ahí digamos que... Bueno, yo pienso, no estoy justificando, pero yo pienso que ahí la onda fue que el Christian McCaffrey le contestó. Si McCaffrey se queda callado, a lo mejor sí castigan a la quelo, pero como le contestó. Y acá lo que pasó es que Greenlow le gritó un montón de cosas al otro ahí tirado y el otro pues parecía que estaba hasta noqueado. Entonces creo que... También sí, muy rigorista puede ser. La neta, esas cosas en la NFL le pasan, pero Greenlow luego sí se le calienta la cabeza y no es la primera vez. Tiempo, tiempo, tiempo. No nos presionemos. Ahí vamos. Tiempo, tiempo, tiempo. Ah, se me está cerrando en la zona roja esto. Ahí está. ¡Ay! ¿Por qué la tiró así? Estaba solo. ¡No puede ser! ¡Chin! Me pararon los Giants. De modo, Nick Moody. Jake Moody, que diga. Me cruzaron nueve. Dice. Ven que el Aaron Donald nunca aparece tanto versus los 40 y 9 y Ares. Nada, mano. Así como eliminaron a Bosa, nosotros eliminamos al Aaron Donald nuevamente y no estuvo Daniel Bronskill, que era nuestro salvador. Ahora sí rifaron el señor Spencer Burford, sobre todo. Y este Colton Máquez, sí lo tuvieron a raya. Ah, bueno. Hay juego, hay juego. 40 segunditos. Tienen dos tiempos fuera. Pero yo no los voy a dejar. Va a hacer mucho. Me cruzaron nueve. Dice. Ese Pucanacua es una monstruosidad. Sí, la verdad es que respondió, o sea, lo pusieron a hacer las chambas del Copper Cups y lo hizo bien. No-bajo Knights. Dice. Si le sacamos este a Enguay, sigue Cardenales y nos pondríamos 4 a 0 para recibir a los vaqueros. Vengan a Inners. Sí, de acuerdo, de acuerdo hermanos. Tenemos todo para empezar con un 4 a 0 y el de los vaqueros va a estar bueno. Ese va a ser un juegazo y yo debo decirles que soy el hombre más feliz del universo porque lo voy a ver en vivo. Me cruzaron nueve. Dice. Ese Parsons de los vaqueros también está de miedo. No-bajo Knights. Dice. Ese de los vaqueros va a estar bueno y ya también lo tengo apostado, a ver qué defensa es mejor. ¿Te gusta apostar, mi querido Fenrir? Miren, está cerrado, está cerrado el juego, ¿eh? No los he dejado correr, yo tampoco he corrido mucho, así que digamos. Pero miren, ahí está. Ahí están los juegos. Creo que van a ganar los Patriotas, los Cuervos, los Titanes, los Alcones Negros, no, los Leones, los Santos, los Jaguares, los Delpines, los Salgadores, dice. Parsons es favorito para defensivo del año esta temporada. Los Steelers, los Águilas y los Bengals. Sí, puede ser. Ahorita al menos ya tuvo mejor arranque que Pousa, ¿no? Entonces ahí puede ser 19-bajo de problemas. Vamos a ver cómo se pueden ver las cosas. Kutal mi hermano, me pillas en la chamba, ¿qué opinas de los NY? No-bajo Knights. Dice. Sí carnal, tengo campes de todos colores y sabores y les apuesto siempre que puedo, ya gane a Steelers y vamos por Nguay y Vaqueros. Pues fíjate, la primera pregunta, ¿qué piensas de Nueva York? Mañana vean Canal 49 pero creo que es un equipo intrigante, me parecen intrigantes. Después de la paliza que les metieron los Vaqueros yo dije no trae nada, luego le iban ganando a Arizona 20-0. Ay, se me cebó. Yo dije no, esos gigantes están del nabo, pero después reaccionaron y le sacaron el juego a Arizona, que Arizona tampoco es un gran sinodal. Pero esa reacción que tuvieron los gigantes sí me pone a dudar o me pone a pensar que tal vez no están tan mal como pensamos. Entonces va a estar interesante, no es un juego del que nos podamos confiar. Al final se metieron a Playoffs el año pasado, eliminaron a Minnesota, Brian Daybone fue el coach del año. Entonces Daniel Jones es muy disruptivo y recuerden que a nosotros scorebacks, se acuerdan del año pasado lo que nos hizo Mariota con Atlanta, pues aguas con Daniel Jones porque esos scorebacks nos tienden a ponernos en aprietos. La defensa no es tan mala, por ahí creo que es doceava general, algo así. Pero pues no, no detienen nada. Los que sí tienen los gigantes que no corren nada son la peor ofensiva por aire, creo. Pues bueno, por ahí puede estar la llave. Dice, Daniel Jones es lento corriendo, pero corre mucho. Sí es lento, pero corre mucho. O sea, no es Lamar Jackson, no es Russell Wilson, no es estos, pero también sabe usar las piernas. A veces no es que tan rápido sea, sino en qué situaciones las ocupas. 19-Bajo de Problems. Dice, Jones es como Jimmy y G, pero peor, a veces tiene el peor partido de la liga, pero el día siguiente hace juego de Super Bowl. De acuerdo, hermano. 19-Bajo de Problems. Dice, Daniel tiene pies de plomo, jaja. Es que por ejemplo Mahomes, no, Mahomes tampoco es el más práctico de la liga, pero sabe cuándo utilizar las piernas. Pienso que lo vamos a ver mucho corriendo por lo del Berkeley y ahí vienen los fumbles. Guarden mi comentario. Sí, yo estoy de acuerdo en los Knights. Lo vamos a ver correr mucho porque pues ya de por sí no corrían mucho y luego sin Shakur y Barclay va a ser muy complicado que nos puedan correr el balón. pues acá el buen Nob Knights que apuestas con todos y contra todos. Dos yarditas bien. Nuestra defensa fue exhibida este domingo, debo decirlo. Estamos como por no sé, 18 general, 20 y tantos contra el pase. La neta es que nuestra defensa sí se vio debollando la presencia correcto. Ok, bacana fue yich. Terceiro y cuatro. No, oh. Mercro 09 Dice Que hace lance ahí en la banca Ja 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 Desconozco las razones Me la voy a jugar No guión bajo Nights Dice La neta si fue exhibida pero recuerda que los divisionales siempre son duros Mira a Bengals como andan Contra N-Y nos recuperamos Esperemos que si amigos esperemos que si Si los divisionales siempre son complicados Y la neta si los Rams si traen un circo aéreo Este bastante 19 guión bajo de problemas Bastante peligroso Dice Oye se sabe algo de a Ayuk Pues nada más que no fue fractura solamente Presenta molestia dolor yo creo Que lo van a guardar este juez 19 guión bajo de problemas Dice En este partido le pegaron bien A Ayuk Ayuk pues es que esa caída que no se vio tan aparatosa pero Pues al final este Que si nos exhibieron un poco en cuestión de que si tiene rápido release los corebacks contra nosotros las zonas medias Eh 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 Se pierden eh Oh Bien bosa casi bien Está Harvey bien Macro 0-9 Dice El próximo juego contra Rams cuando esté Cooper Capinacua va a estar cardíaco Y si llegó Y si llegó creo 19 guión bajo de problemas Eso ya que esté Cooper Capinacua Dice Aguas más Alguien notó que Jackson lo está haciendo genial Jackson siempre juega bien En la temporada y en playoffs se nos cae El señor Lamar Ha sido una constante pero vamos a ver Acabó el tercer cuarto señores Llevamos una ventaja muy raquítica 10 a 0 sobre los Giants Y ya me están jugando las manoplas Traguito de agua Macro 0-9 Dice Jackson siempre juega muy chingón pero siempre se lesiona al final de la temporada Si De acuerdo Taufanga bien 1-6 Este juego está pa' cardíaco señores Está bien Armstead El tercer 6 Chino otra vez Así nos estuvieron agarrando el juego en las zonas medias Y es que la frontal nunca pudo presionar con 4 Y eso sí me preocupó Porque el año pasado sí lo hacíamos y lo hacíamos muy bien Ahí está bien Lo sabía, lo sabía, lo sabía Fred Warner La defensa señores Lenoir y Fred Warner apareciendo para rescatar Este juego Que ofensivamente la neta ha estado del nabo Hagamos de cazo entonces a Sean a Cam Porque yo me pongo a inventar cosas y no me salen Macro 0-9 Dice Ese Frederico o Warner siempre rifando Sí Fred Warner Bien por Fred Warner Está, 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 está Primero y 10 señores En esto le bajamos otros dos minutitos al reloj Macro 0-9 Dice Yo solo les recuerdo que Pablo dijo que Perdi se parecía a Montana jajajaja Yo solo les recuerdo que Montana dijo que él sí ve similitudes entre Perdi y el mismo Mr. Cross Jajajaja Así que llámenme loco Pero Montana ya lo dijo Ahí está, primero y 10 Vamos a la pausa de los dos minutos Ya falta poquito Pausa de los dos minutos Ya casi lo tenemos señores No como yo hubiera querido Pero Macro 0-9 Ya casi lo tenemos Dice Y yo digo que Sean a Han se parece a Bill Walsh jajaja A Upside necesitamos que Bill Walsh Venga del inframundo y diga Sí, sí veo similitudes entre Sean a Han y yo Pero eso no va a pasar Mr. Cross Así que ya te la pellizcaste Jajaja Jajaja Vamos a utilizar a Giugis A Giugis A Giugis check Bien, señores Bien Tercer ahí 3 Ahí está Cómo no Agresivos Ah, fútbol, fútbol No Ya había caído Ya había caído Ya había caído A ver Ah, sí, eso ya no es fútbol Eso no es fútbol Ni le hagan Eso no es fútbol Tienen que revisar La tienen que revisar Estamos en los últimos dos minutos Y eso no fue fútbol Ni aquí ni en China Ahí está No No Guión bajo Knights Dice No ma Así de apretado estará Esperemos que no le pegue Porque miren El de los Rams Yo pues Me salió que era Patiza Y vean lo cerrado que estuvo Y este está muy cerrado Por si es Patiza No sabemos, señores Ya el jueves Saldremos de dudas Pero aquí tengo una jugadita Que quiero Quiero hacer Porque me gusta No No Guión bajo Knights Dice Saludos al Floki Que ya me haga mi barco carnal El buen Floki Ahí anda Está reloj con el perro Ahí está, señores Sí Ay, ¿por qué se frenó? Ese era touchdown No ¡Vamos! ¡Vamos! Ay no me sale Mercro09 Dice ¿Qué onda con el Moody que se aventó un pantadón perfecto de 57 yardas? Está sorprendido que está Jushek Me gusta poner a bailar a Jushek Sí señor Ese Jake Moody parece ser que sí es el sustituto de golf Pero vámonos tranquilos ¿no? Va bien, hasta ahorita va muy bien, va más que perfecto Ha metido todo, ese de 57 yardas neta De Master Bien por Moody Hasta ahorita va perfecto tanto en goles de campo como en puntos hexa Bien por Moody Pero no falle nada ya Este juego ya está finiquitado señores No-bajo Knights Dice Que por cierto Hablando del Moody Siempre tiene cara como de que le anda del baño Como nervioso el pana pero lo ha hecho bastante bien Pero creo que así ya es un semblante ¿no? Creo yo Ya ni tiempo fuera tienen los sillones Última jugada supongo yo Ya nos va para más esto Ay todavía va a sacar otra Micro 09 Dice ¿Por qué nosotros no hacemos elecciones del draft como los Rams? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Si las hacemos hermano No en las primeras elecciones como los Rams Pero Ve nada más el roster que tenemos No-bajo Knights Dice Ya los extrañaba a todos carnales A Pablete Al Cross Al Problems A toda mi racita Nainer Bueno leerlos de vuelta hermanos Igualmente carnal La neta es que sí Ya los extrañaba yo también ¿En qué yarda estamos? 35 Vamos a ver a Moody Vamos a retar a Moody ¿no? ¿Qué les parece? De 52 yarditas Ahí está 20-0 señores 20-0 Al final no terminó tan raquítico el marcador Tres intercepciones No fue mi mejor performance ofensivo Pero Definitivamente Le tiene que ganar a los gigantes También ya los extrañaba aquí en Twitch señores Ya me estoy dando mis tiempos Ahorita en los medios días Y ahorita tuve que acelerar todo Tengo que Tengo mucho trabajo Porque tengo que dejar listo el canal 49 Para el jueves El viernes hay sorteo aquí en canal 49 Va al mandil Va a un termo No guión bajo Knights Dice 20-0 que así sea GoNainers GoNainers señores Gracias por estar aquí en Twitch Gracias a todos los que estuvieron aquí en YouTube Y gracias a todos los que estuvieron aquí en YouTube También en la simulación de canal 49 Gracias mi Fer por la tacita Ya es la oficial de aquí del canal 49 Nos vemos en la siguiente carnales Les mando un abrazote a todos Terminamos la transmisión Cuídense mucho Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben GoNainers 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 GoNainers